Te deseo, amor, de haberte brindado En un plano yo no era la indicada Se fue la posibilidad de estar siempre al tu lado Y no pierdas el tiempo, tratando de olvidarme Y vimos, no se olvida en una tarde Y atardecerá para recordarme Te van a platicar de mí Te van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? Y se mojaran tus ojos, tus ojitos hermosos Te van a platicar de mí Las noches y así llónate Que guardan los secretos que solo tú y yo sabemos Y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Y se mojaran tus ojos, tus ojitos hermosos